Hola, hola, vamos a empezar con superman siempre, eso sí es que bien lo saben. Cosas. Ayer estuve desbloqueando alguno de los logros de los desafíos de skate, perdón, de skater. He dejado el de los combos flipantes a punto de conseguir, no lo he llegado a conseguir del todo, pero a punto de conseguir. Ahora, he visto cómo se desbloquean los personajes, voy a entrar primero, bueno, a ver, he dejado esto a punto de conseguir, había algunos combos que te pedían, pues haz un grab y un leap en el combo y ya está, cosas por el estilo. Estoy que no tenían mucho misterio, así que las he hecho fuera de cámara porque no tenían, no sé, no tenían muchos gustes, esas están hechas a las primeras y ya está. Simplemente hay que hacer cierto combo que tenga ciertos puntos, que tenga necesariamente un grab y un leap, cosas así similares, un poco tontuna, pero es que no hago casi nunca grabs, entonces no tenía esos hechos, entonces, bueno, ya está. Tengo que hacer un combo flipante en Escuela 2, pero antes, falta una cosa por hacer. Ah, bueno, voy a aceptar todos los logros que ya he hecho. Hay un logro en particular, este, que digo, ah, venga, puedo hacerlo, ya que tuve que estar mucho en Skate Heaven, voy a hacer esto. Ya vi qué es lo que había que hacer para desbloquear la zona secreta, ahora mostraré lo primero, pero digo, ah, voy a hacer esto. Me costó bastante más de lo que me gustaría admitir. No encontré ningún gap así que pudiera utilizar en el combo así fácil y lo tuve que hacer. No es la... no es la tabla con animación, es la tabla sin más, pero me gusta y la quería y digo, ah, dos millones y medio se puede hacer, sí se puede hacer, sí, pero la cagué millones de veces, pero bueno, cosas que he ido haciendo... Y quiero ponerme la tabla esa, así que digo, ah, venga, lo puedo hacer en un momento, un momento largo, más cuantas horas, nada más que repitiendo Skate Heaven como un subnormal. Lo de dos y millones y medio no es moco de pavo. Vale, ahora sí, puedo ponerme la tabla, aunque no tenga animación me da igual. Qué lástima que no tenga animación, pero la de la animación es que cuesta nivel 80 o algo así, o sea que no va a colar, por ahora está bien así. Eh, bien, pues, desafíos. Ah, bueno, nos vamos a, vamos, vamos al... hay que hacerlo en Tour de Skate, que yo sepa, por cierto, no vale meterse en modo libre. Vamos a Skate Heaven. Sé lo que tengo que hacer para llegar al sitio que tengo que llegar. El problema es hacerlo. Porque, recordáis, ahora lo mostraré, pero, digo, el volcán está demasiado lejos para llegar desde ninguna parte del mapa. Está justo posicionado perfecto para no llegar. No del todo. Hay una forma de llegar. Ah, no me acuerdo de jugar, pero bueno, no haches todo un rato, nada más que sacar, para sacar el combo de las narices. Básicamente... Bueno, este paso lo tenemos que hacer. Ahora, cuando yo pedí ayuda ayer, no mentira, antes de ayer, y pregunté, ¿son varios pasos? Yo no considero esto varios pasos. Considero un solo paso. Básicamente, hay que activar el volcán, y mientras está el volcán activado, entrar en el volcán. Entrar en un sitio no es un paso, en mi opinión. Yo estaba emparmoyándome. Lo primero me gustaría especial, y tengo que hacerlo mientras está el volcán activo. Así que... Pero, ¿os acordáis que dije que nunca pude hacer bien boneless y saltar hacia adelante? Pues, es básicamente lo que hay que hacer. Y a veces no funciona. Porque esto está mal hecho. De hecho, aquí me voy a cabrear muchísimo. El gap es el de dame comida. He entrado tres veces al volcán. Pues, ninguna vez me han dado el transfer. No me han dado el gap nunca. Así que ya me explicarás qué es lo que tengo que hacer para que me den el gap. Porque entrar al volcán es fallar. Entonces, joder. Pero sí que se puede entrar, pero hay que hacer un boneless y continuar hacia adelante. Cosa que no me sale casi nunca. Y ahora el volcán se ha calmado ya, así que ya no vale de nada lo que estoy haciendo. Tengo que volver a activarlo. Que yo sepa, tengo que... Hay que saltar en un punto específico. Se supone, no realmente, pero se supone que por aquí es la parte más cercana al volcán. Tienes que tener especial para tener más velocidad y tienes que tener las estadísticas al máximo subidas. O si no, no llegas. El problema es que, aun con todo eso, lo más probable es que no llegues. Porque el salto está muy mal hecho. Ah, voy a tener que reiniciar. No me va a dar tiempo de todas maneras, porque tengo que coger el símbolo luego. ¿Por qué cancelo en la posición incorrecta? No habré repetido veces esta partida. Se ve las veces que tuve que repetir la partida en lo de la puntuación cuando elegimos mapa, porque fueron bastantes, bastantes, bastantes. Aparte de otras tantas intentando buscar el secreto hasta que ya me rendí. Encontré... Me emparanoyé muchísimo. Encontré... Au. ¿Sabes qué? Voy a mostrarlo. Por aquí, por esta parte del mapa... Encontré más unicornios y digo, a lo mejor tengo que derribar todos los unicornios. Hice bastantes movidas. Aquí hay dos debajo de este de este asiento. Aquí hay otro. Y claro, digo, espérate, ya sí que hay más de tres. A lo mejor nada. Luego volvía para acá. Te juro que una vez escuché. Una vez. Bueno, derribé el gnomo. Derribé el gnomo. El otro unicornio que hay aquí arriba. Te juro que oí un relinchar de un caballo. Yo creo que me estaba volviendo loco. Pero bueno, vamos a hacer la forma de hacerlo normal, que no tiene tanta historia, porque en realidad solo es un paso. Yo eso no lo considero varios pasos. Au. Entrar al sitio secreto no es un paso para desbloquear el sitio secreto. La única paranoia es que hay que hacerlo mientras está el bocal en erupción. Pero vamos. Luego lo busqué y digo, pero si esto no son dos pasos. Me han engañado. O yo no lo considero dos pasos. Por lo menos, vamos. La culpa es de la sociedad. Te necesito especial y no necesito perder tiempo. Te me cuesta muchísimo este salto. Ah, solamente he hecho no compli. Ah, no tengo, no tengo. No tengo especial. Se va a gastar el tiempo otra vez. No hace falta que hagamos esto, aunque sí, porque el símbolo no lo cogí. Entré varias veces, pero no cogí el símbolo para mostrarlo ahora. Nunca consigo hacer leap y ahora haces un leap. Y ahora no grindas. Sabes que te den. Tengo que dejar de cancelar en sitios aleatorios. Vamos. Ay, Dios mío. No importa. Vamos para allá. ¿Ves? No me sale. Boneless y saltar para adelante es complicado. ¡Por fin! Que conste. Que conste que sabiendo cómo hay que hacerlo. El otro día he tenido que empezar a utilizar la palanca porque consigo que me salga mejor boneless y saltar hacia adelante usando la palanca que la cruceta. Todo este tiempo he estado usando la cruceta. Pero justo ese truco en particular lo he conseguido hacer mejor con eso. Esto también fue mínimo una hora. Conseguir entrar sabiendo cómo se entraba. Porque vamos, si el símbolo está aquí sin más. Este parque secreto tampoco tiene gran cosa. No es tampoco un sitio para hacer muchos, muchos puntos. Ahora sí tenemos todos los símbolos, pero los símbolos de Vicarion Vision no desbloquean nada. Ah, mira, que había otro gnomo y más estúpidos unicornios. Aparte hay otro unicornio ahí que es imposible de llegar a coger. Ahora... Tenemos que coleccionar otras cosas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No lo cogería sin querer? ¿Dónde está el alien? Aquí hay un alien también. Ah, no, perdón, que me he equivocado de rampa. Aquí. Los aliens esos sí que desbloquean un personaje. Pero los símbolos de Vicarion Vision no. Desbloquean un emblema nada más. Es un poco de tontería. Pero bueno. Vamos a... Ahora sí. En todas las partidas prácticamente voy a tener que encontrar el alien. Y el alien está escondido en sitios bastante cabronías. Ah, también hay un ovni para grindar que siempre mola. Pero... Ya está. Es un tipo como el sándwich que tenemos y el sándwich es mejor. Así que todo el tiempo que gasté intentando grindar las luces y entrando aquí básicamente no ha servido para nada excepto por el alien. El alien sí que sirve, pero... Desafíos. Uh, he desbloqueado el símbolo de Vicarious Visions. Bien. Pero no vale para nada. Pero bien. Pero jo, esperaba un personaje, tío. De hecho, se rumoreaba mucho Crash Bandicoot y estaba seguro que iba a ser Crash Bandicoot. Tanto Vicarious Visions como Vinox que han hecho el juego este han participado en cosas con Crash Bandicoot. Va a salir Crash Bandicoot 4 dentro de poco y Activision no quiere hacer publicidad de Crash Bandicoot. No me lo puedo creer. No me cuadra. Todos los planetas estaban alineados para que fuera Crash Bandicoot. Pero no. El símbolo no vale para nada. Por lo menos he conseguido esto relativamente rápido lo cual estoy orgulloso. Solo tres o cuatro intentos. Ahora. Desafíos de Skate. Del personaje. Tengo que hacer un combo flipante que creo que es un millón. Creo que... No, no. Mentira. El combo es menos de un millón. Lo sé porque en Downhill Jam no hice un combo de un millón. Lo hice de 400.000 y buscándome también deseándomelas. Pa' hacer el combo ese, vamos. Siempre me ostio en Downhill Jam. No puedo con las cuestas. Pero bueno. Está hecho. Así que eso es bueno. Me falta combo en Escuela 2. Pues vamos para allá. El resto los he ido haciendo ya digo por mi cuenta. Porque es siempre el mismo combo que hago. Siempre. Si puedo hacer algún leap luego grindar y luego hacer manual. Si es que no tiene más. Es que es lo que hago. Tengo que intentar meter algún especial entre medias en el aire pero nunca me acuerdo y nunca lo hago. Pero aquí arriba a lo mejor ¡Uf! Esos lagazos. Ha sido el tío este que ha anunciado los juegos de Crash Bandicoot. El tío ese con el disfraz de Crash. ¿Dónde puedo hacer así un combo con algún grindeo interesante? Estoy pensando yo por aquí. Puedo empezar por ahí por los tejados. ¡Oye! Eso está abierto ahora desde que lo he desbloqueado. Ahora está siempre abierto. Este puede ser un buen sitio. Hay una piscina. Las piscinas siempre son buenas cosas. ¡Qué suerte! Ahora vamos a hacer unos cuantos... No, demasiado tampoco. Eso va a ser un fastidio. No es un círculo completo. Me tiran ahí. Me sirve. De todas maneras. No es un círculo. ¡Ey! Vaya. ¿Dónde están mis grindes? No he hecho el salto que yo quería. ¡Au! Con un combo de 300.000 o 400.000 debería bastar, pero aún así... Cuanto más mejor. Si quieres hacer un manual te lo agradezco también. que vamos a agotar el tiempo. Esto no debería ser extremadamente difícil. Ya estuve sacando millones tontamente en downhill jam. No, perdón. En downhill jam no. En skate heaven básicamente con esta misma técnica. De hecho, puede que no me hagan falta ni hacer los manuales, pero... más puntos es más mejor. Como siempre decía mi abuela. Ahora es cuando... ¡Qué bien salto! Tenía que haber saltado ahí. ¡Ea! Esta era de prueba. Abuse. Pero si esto está abierto ahora siempre, por suerte. Vamos a empezar haciendo grindes y ya está. Si no hay que comerse la cabeza tampoco mucho. Lo único es el salto. El salto ese es un poquitín más exigente de lo que parece. Estar justo después de una esquina siempre es un problema. Por estas cosas. Por los ángulos. No habrá otro sitio. ¡Ah! Sí que lo hay. Claro que lo hay. Estoy en él. Estas zonas siempre son buenas. Eso era un manual. No me ha grindado. Pero estos son combos con... 30 de combo voy a saltar de aquí. Esa pared no me gusta. Porque si te lo cojo en la pared te cortan el combo. Voy a cancelar. Voy a cancelar. Tengo el combo hecho. Tengo el combo hecho. Ya está. Tampoco hay que abusar porque luego lo acabo fastidiando que no saliera la primera ni la última vez. Además es la puntuación de platino. Consigo también unas cuantas puntuaciones de platino que te dan tablas como la puntuación de platino de Skate Heaven que eran algún día. Voy a intentar hacer el salto este mientras tanto. La puntuación de platino de Skate Heaven que son 2 millones y medio y es una puta locura. Al final acabo haciendo 3 millones pero vamos. Siempre me quedaba en un millón y pico dos millones justos o un poco menos y es súper frustrante porque siempre cagaba algún combo y es que digo joder si sé lo que tengo que hacer pero básicamente tuve que separarlo en un par de combos de dos millones o sea de un millón y pico porque más largo no puedo hacer el combo me acabo hosteando siempre y fue muy muy frustrante y eso sí que me tiré horas pero horas esto es fácil vale ¿qué tenemos más que hacer? Vamos a coger las ventajas y vamos a ver porque esto empieza la parte complicada a ver dos cosas hay dos personajes secretos básicamente que se me olvida explicarlo al principio me puedo meter aquí en personajes no se van a ver pero vamos hay dos personajes secretos que ya veremos que ya veremos cuáles son pero la forma de conseguirlo son haciendo todos los desafíos del skater personalizado tuyo vale me faltan estos que son un poco complicados porque tengo que hacer ciertos gaps específicos en ciertas partidas específicas tienes que hacer 15.000 puntos en el hangar con el gap flying high no tengo ni idea y eso lo voy a tener que mirar así que esto va a ser muy lento voy a tener que ir mirándolos la otra el otro personaje secreto es matar a todos los marguesianitos en todos los niveles de hecho aquí en los desafíos creo que está en desafío de leyenda un veterano está en algún desafío básicamente pero se me ha olvidado dónde exactamente secretos el personaje se ve ahí bueno es un marciano o sea estaba claro hay que matar marcianitos para que te lo den no tiene mucho misterio tienes que conseguir 19 peluches lástima que no te aparece la lista de los que ya has conseguido solo he conseguido dos y si hago memoria ahora mismo en la partida de Skate Heaven he conseguido uno y conseguí otro alien en alguna parte pero dónde por cierto estos aliens hay que conseguirlos en el modo historia básicamente en lo de los dos minutos conseguí otro marciano en otra partida pero no me acuerdo cuál lástima sí ya lo sé en Marsella o en la competición esa que tienes que activar el secreto que está dentro del secreto ahí la conseguí vale entonces tengo que hacer todo el resto de niveles qué preferís empezar haciendo los desafíos o haciendo los peluches qué queréis alienígenas o el otro personaje secreto a lo mejor los gaps se van a hacer antes porque me quedan menos misiones que hacer que no 17 peluches 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 no puedes hacer las dos cosas a la vez puedo pero me tengo que acordar hombre a ver puedo intentarlo pero entonces seguramente haga los desafíos primero porque voy a ir primero a las partidas que me pidan el desafío y entonces ya que estoy en ese nivel puedo ir a peluche eso se puede hacer ahora necesito consultar los desafíos los gaps donde están vale flying high tengo que hacer un combo de 15.000 puntos eso es gratis en flying high en el hangar de hecho ese gap seguramente te da cosas en el hangar parece que es en la sala secreta por lo tanto es fácil un segundo un segundo estoy viendo un vídeo con el sonido quitado para ver cuál es el gap pero sí es saltar la sala secreta el hueco flying high maravilloso perfecto fácil el problema es vi un vídeo donde estaban todos los alienígenas me tengo que acordar o si no voy a tener que volver a buscarlo pero creo que el del hangar sé dónde está así que podemos empezar por ahí hangar el marciano la verdad es que mola las animaciones que le han puesto y el otro personaje secreto también es interesante bien grindado au mereció la pena básicamente el gap es el salto este entre saltarse la puerta vamos pero necesito algo de velocidad y un buen ángulo y no darle a BR buen ángulo joder macho eso no es ángulo ves no me anda el gap wow he intentado saltar en inclinación aún no lo hago y tengo que ir por el peluche también puedo hacerlo dos veces pero no quería comprometerme al salto ahí qué mierda de salto estoy haciendo hecho a ver si me da tiempo ir a por el alienígena pero lo dudo tengo que abrir la otra sala secreta nooo odio no hacer bien los saltos hacia delante está por aquí no 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 me jodas está ahí hecho está ahí en la esquinita espero que me lo hayan contado bien siguiente desafío aquí puedo comprobar además si está hecho tres peluches sí siguiente desafío 20 puntos o sea 20.000 puntos en el dropout roof en escuela 2 eso tiene que ser seguramente saltando desde el tejado a algún sitio que los nombres de los transfer no me acuerdo de ellos o sea ni pa qué hay gente que se suele salvar de memoria pero vamos tienes que subir arriba tienes que romper el cristal y ese es el dropout roof vale es el que imaginaba problema escuela 2 escuela 2 alienígena en escuela 2 sé dónde está vale continuamos jugarás crash 4 cuando salga puede lo que no voy a es a reservarlo y a jugar la demo están metiendo un poco demasiadas cosas espero que no sean demasiadas mecánicas como pasó con crash 3 que luego alguna era un poco peorcilla este es el dropout roof el manual ha salido cuando le ha salido de los huevos pero no eran 20.000 no lo he hecho tengo ya los huecos para poner más especiales como he hecho los logros los desafíos luego lo haré no he hecho el desafío ejecuto un combo de 20.000 puntos a partir del dropout usando un grind tengo que empezar a leer las cosas por completo tengo que grindar simplemente continuaré hacia adelante que hay un grind o más adelante dios que tontería au por eso digo como está a punto de ser el crash 4 no entiendo como no han puedo grindar esto si lo grindo si si no lo grindo no como está a punto de ser el crash 4 no entiendo como no han metido crash de personaje secreto aunque sea ya digo el tío este disfrazado de crash macho que era el que hacía los anuncios de crash bandicoot cuando la play 1 eso hubiera estado chulo joder es que es activision es activision en primer lugar que tiene la licencia de crash es vicarius visions y es vinox no entiendo como no dios es que no sé estaba todo indicaba que iba a ser crash bandicoot además en una de las partidas hay un graffiti si no lo han quitado hay un graffiti de de este de uca uca o de aq aq nunca sabré cuál es cuál el malo las referencias están ahí voy a grindar simplemente el borde voy a grindar simplemente el borde del tejado pierdo mucha velocidad con el manual también porque me pongo a hacer manuales especiales si hiciera manual normal a lo mejor no perdía toda la velocidad no puedo evitarlo ¿dónde hay un grindeo por aquí? demasiado lejos tengo que dejar de hacer eso es que no puedo no usar especiales ante la duda usa especiales no llego vale plan B ya está estoy grindandito como me gusta alargar las cosas ¿no? uh ¿qué ha sido eso? esta es la buena no no he hecho 20.000 puntos por no querer hacer demasiadas cosas madre me parió vamos a empezar de nuevo si además es que empiezo aquí encima no tiene sentido volver a hacer atrás todas las veces ya está faltaba que me atropellara el carrito es lo único que me ha faltado pero ya está alienígena alienígena ya sé dónde está vamos por aquí casi tengo que subir allá arriba aunque puedo hacerlo directamente desde aquí o tal vez ¿no? y ya está no es tan complicado debería estar aquí si recuerdo bien efectivamente están escondidos los desgraciados son como el mendigo el mendigo que se me aparece en las pesadillas vale pues ya está vamos a dar vueltas en círculo en la piscina del gimnasio porque sí aunque la verdad es que una vez que completo eso puedo salir del nivel perfectamente pero Duca macho la piscina está no puedes ponerte a dar vueltas entonces como yo pretendía eso me saca de la piscina voy a ver si puedo hacer un leap arriba del todo no eso no es arriba del todo ahora he hecho el boneless y seguiré hacia adelante lo que nunca me sale y tenía que hacer creo que esto no es arriba del todo es solamente el segundo tiene que ser un transfer posiblemente a quien se le diga bueno da igual Gears Tactics y Wasteland 3 no creo en principio es que hay demasiados juegos que jugar yo que sé demasiadas cosas desafíos que tenemos que hacer 25.000 puntos con un grab hostia tengo que hacer un grab nunca me acuerdo de hacer grabs Gab for the for holoetrium en el centro comercial busquemos google responde a mis preguntas o youtube más bien en este caso por lo menos no hay que hacer un gap especial en cada nivel salvo que haya hecho algunos sin darme cuenta pero no serían muchos los que he hecho sin darme cuenta solamente solamente estoy mostrando los que me faltan por ver porque me faltan por verlos God for the holoetrium al final es grindar ese grind me sirvió para hacer los puntos a mí del super mega combo chachi guay del otro desafío maravilloso ves en marsella justo es el que ya tengo también el alienígena y no hay que hacer desafío maravilloso perdón esto es en en toni hokuno ahora lo que pasa es que estoy consiguiendo los alienígenas en zonas un poco aleatorias espero acordarme de los que tengo y los que no que es lo peor que puede pasar centro comercial tengo que llegar hasta el final del nivel así que voy a darme prisa buena prisa ah un momento un momento un momento pero no recuerdo dónde está el alien aquí dónde está el alien ah piensa 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 alien 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 no recuerdo dónde está el alien me suena que por aquí porque ya que tengo que ir al final del mapa si encuentro el alien antes no aquí no está el alien he olvidado dónde estaba el alien lástima no estará en la tienda esta la que tienes que entrar hola alienígena no sabía que abría esa verja siempre salgo por la misma puerta que entro algunos están en sitios muy oscuros que ni se ve voy a hacer el desafío y luego voy a tener que buscar dónde estaba el alien me temo por aquí en esta estructura tampoco está la verdad lo he olvidado he olvidado en esta partida donde estaba el alien pero bueno el desafío que tengo que hacer es esto grindar todo este rail que eso es lo que me dio que parece que hacer 25.000 puntos y hacer un grab acá está la coña no sé si en la otra dirección me sirve no me gustaría reiniciar tenía los puntos pero intentar saltar en inclinaciones no es recomendable alguien puede mirar dónde está el alien intentar describírmelo o no tengo que buscarlo yo mientras yo voy a hacer otra vez el desafío este pero es que he perdido mucho tiempo buscando el alien un segundo un segundo y por aquí voy a tener que mirar dónde está el alien voy para adelante y ya está y ya está pero es que están bien escondidos normalmente por accidente no los sueles encontrar salvo que sea un accidente muy grande voy a hacer el camino de vuelta es mejor para luego hacer el combo no saltes no saltes me sirve alguien sabe alienígena dónde está si no lo miro en un momento pero con esto vuelvo al principio intentaré tener los ojos bien abiertos pero puede que esté por arriba no lo voy a mirar bueno que se termine la ronda no lo voy a ir a la ronda no lo voy a ir a la ronda no lo voy a ir a la ronda si haces una guía no hace falta que hables porque es una guía estoy buscando en el centro comercial es el tercero me cago en mi calavera sí que está cerca de un sitio donde creía recordar que estaba pero no recordaba exactamente el punto ya es donde está es que está un rincón oscuro oscuro cuesta mucho verlo ya sé o sea bueno lo he tenido que mirar donde era pero me acordaba más o menos cuando dije que podía ser por aquí es que es por aquí es que es ahí ¿sabes? ¿lo veis? siquiera está ahí escondido detrás de los matojos que son verdes por si acaso lo vas a ver o sea acojonante voy a cancelar el nivel porque no hace falta que termine realmente y paso al siguiente ¿cuál es el siguiente desafío? centro de ciudad centro de ciudad tengo que hacer gap dirty rail con un leap hacer combos con leap también me cuesta te dan tablas especiales también por hacer todos los gaps en todas las partidas lo cual es absurdo nunca en ningún tonijo que he hecho eso no me pongo a buscar los gaps a aposta dirty rail dirty rail ¿cuál gap? es este tío tiene puesto el pizagay me parece bien saltar de la rampa ese rail fácil a excepción que no estoy seguro de que me acuerdo en esta partida donde está el el alien centro de ciudad una de mis partidas más favoritas con todos sus tejados y sus gaps con tejados tengo que hacer un leap hostia pues hay que moverse bastante para hacer un leap en este combo porque ¿os acordáis? este es el rail que había que caer desde el tejado para hacer el gap hay que saltar desde esta rampa ese rail para hacer este gap eso es todo me gustaría un poco de especial no voy a llegar ahora sí con boneless sí corre ya sé cuál es mi problema primero no hace falta que vaya tan lejos para hacer un leap si quiere hacer el leap segundo puedo ir hacia la izquierda para hacer el leap mucho más fácil no mucho más fácil solamente hay un hueco para entrar aquí y no sé si esto se puede hacer leap creo que no se puede hacer leap aquí ahí sí se puede hacer leap comprobado pues sí que tengo que moverme lejos después para hacer el leap en el combo creo que no me hace falta especial con hacer boneless creo que lo tengo corte el combo intenta ir a la izquierda que además sé que no puedo este combo no va a ser tan fácil además no están los taxis manual normalito aún así me freno antes de llegar como se supone que hago yo aquí un leap interesante el tío llega con no no llega con un manual hostia es complicado coge impulso haciendo un green en la fuente que tiene sentido ahí es donde ganas la velocidad de nuevo porque la pierdes toda por el camino manual te quita la velocidad mucho y yo creo que el tínico que antiguo no te lo quitaba tanto tanto pero bueno aunque no haya hecho manual especial he perdido toda la velocidad en un segundo vamos ahora con especial sí que llego seguro que esto no me resuelve el misterio del alien ah no ya sé dónde está lo acabo de recordar no llego es complicado también es mejor intentar llegar a la parte esta que tiene menos altura pero aún así este gap sí va a ser chungo de hacer esto es cuesta abajo puedo intentar hacer una locura no voy a llegar ¿verdad? no hay algún otro leap al donde pueda acceder si se puede hacer leap en la fuente pero es que no se puede muy difícil lo evidente es intentar ir para allá si consigo grindar aquí tengo ya toda la velocidad que necesito necesito grindar esa no tengo que grindar la fuente tengo que grindar ese raíl ya está ya está más sencillo he hecho el manual muy tarde me ha saltado el raíl de alguna manera lo haré lo haré pero esto va a ser de los complicados no farola todo el medio me cuesta muchísimo calcular los ángulos y ahora y esto me exige mucha precisión un día de estos cuando sea demasiado tarde por lo menos ahora me acuerdo dónde está el alienígena aunque está también en un sitio jodidote madre que le parió ahí no me puedo creer que no me haya grindado venga hombre que no tenemos todo el día tampoco no sé calcular nada no No me lo puedo creer, voy a tardar más en hacer esto que en saltar, que en tirarme al volcán que me costó ayer un huevo y esperaba que hoy esto le da mucho más tiempo en el volcán Kena, vamos, no, casi no ha llegado madre mía esa piedra de ahí me va a buscar la ruina venga que esta es la buena no, no es la buena a ver como arreglo yo esto de ninguna manera no llego es que no me deja tampoco muy buen ángulo ese grinde ¿sabes qué? he descubierto parte del problema, si quiero ganar más velocidad cuando estoy grindando o si entro un grinde con poca velocidad como me ocurrió antes y hago otro grinde después, entonces gano la velocidad tengo que entrar con más velocidad ese grinde o tengo que intentar hacer otro combo en medio del grinde si no, no cojo tampoco mucha velocidad como me gusta repetir todo 20 veces, lo horror es que no me hayan atropellado todavía por atraerme a pisar las calles esta partida online tiene que ser una pesadilla, juego un poco online pero el modo online tampoco es muy interesante, es que deprimente simplemente se van alternando distintos tipos de misiones, como llega a hacer cierto combo cierta puntuación de combo, el que haga más combo gana y cosas así o el modo graffiti, que siempre ha estado tío, deja de atravesar la verja, ¿no? que tenemos muchas más cosas que desbloquear que ya está bien la broma y por qué no me he conseguido yo especial y se me da cuenta de sin especial no voy a ningún lado no toda la velocidad se fue a tomar por culo en ese grinde a ver, estoy brindando por aquí es que si quiero girar pierdo velocidad en cuanto quiero girar pierdo velocidad voy a tener que usar la fuente porque así puedo seguir recto tengo velocidad, cambio el ángulo y no sé dónde me he ido porque me he mareado me tomas el pelo, ¿no? no, va totalmente en serio yo estoy en mal sitio no es mi alta, sí coge más distancia para poder calcular mejor el ángulo no, 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 no lo consigo he vuelto a seguir al lado como unas gilipollas que tengo que ir recto ahora para no perder la velocidad recto no hay que hacer nada me rindo esa partida no está maldita esta sin embargo es la buena toda la velocidad a tomar por saco ¿dónde está la velocidad? nadie sabe dónde está la velocidad ¿dónde se ha ido la velocidad? ahora me pasó quería comprobar si se podía enganchar uno en la parte trasera de los coches como en otros Tony Hawk pero yo creo que no hay que ser muy, muy, muy preciso muy a la derecha macho, ¿quién habrá puesto esa farol ahí? ¿a quién se le ocurre? sabía que la piedra esa me iba a ver un disgusto con esos saltos no intencionados que me provoca cállate así esto va a ser mortal venga pierdo mucha, mucha velocidad es que no se me ocurre cómo llegar nada, todo esto pierdo la velocidad es imposible llegar es un misterio definitivamente porque vamos, velocidad tengo tengo todo al máximo pero pierdo absolutamente toda la velocidad que no puedo saltar y hacer manual, o sea, hacer leap tenían que poner un leap un leap ¿por qué un leap? a nadie le gustan los leaps venga, hombre me siento estafado ande voy ¿por qué no lo hace desde el techo? porque es otro gap distinto y la velocidad es la misma el gap que tengo que hacer es este rusty gap o rusty rail o dirty rail perdón y ya está y me quedo parado ni siquiera grindes me obligan a hacer esto así tal cual macho ¿tú lo ves? 20 segundos seguramente no me dé tiempo ahora tengo velocidad ahora tengo velocidad ¡nooo! no es suficiente pero más no sé cómo conseguir lo he hecho todo recto para no perder velocidad no he girado nada se supone que saltando se puede hacer leap pero no lo consigo hacer nunca y yo creo que sin saltar no voy a poder es decir la velocidad tengo que entrar con mejor ángulo a lo mejor en la fuente se me ocurre una tontería demasiado lejos ahhh veste a la porra veste a la porra veste a la porra tengo una nueva idea que es hacer un acid drop y un reverb por la izquierda si consigo brindar me pasé ahora no puedo, no puedo caer quería, claro, hacer un acid drop aquí en esta cuesta pero como no es un half pipe, no puedo hacer acid drop aquí y eso a lo mejor me da velocidad para salir disparado para delante así no sé cuál tiempo que tardaría en perderla porque vamos, ya no sé qué inventarme el tío que hace la demostración en youtube usa la fuente, pero a mí la fuente me hace perder velocidad voy a la izquierda, empecé si por lo menos puede hacer la primera parte rápidamente ya no perdería el ritmo de todo lo demás pero es que ahora me he pasado ligeramente dios mío dios mío si entro un ángulo mejor, pero ese no era el ángulo, era demasiado la derecha me voy, me voy de paseo me voy de paseo vale, vale, llevo algo de velocidad reza no puedo no puedo por cierto, ¿cuántos puntos me pedían? espero hacerme la cantidad de puntos que me pidieran porque no estoy intentando hacer tampoco un combo muy largo aunque hago un par de especiales con eso debería valer para algo no se puede hacer un lead con dos altas, estoy seguro de ello siempre grinda, siempre grinda y sin saltar no puedo llegar no, salta si mantengo pulsado triángulo desde antes no, a veces grindo no se puede, es imposible, está bugueado es una conspiración estoy haciendo todo esto y ni siquiera estoy seguro de poder terminarlo no gire mucho gire demasiado esto es aberrante, vamos que no he cogido el especial a donde voy, no lo se porfa salta gilipollas no hay forma de forzar un lead esto tendrá que ser por casualidad hacerlo porque vamos un método para hacer el lead al final no lo sé, no se me ocurre no soy capaz he subido por la parte más baja y no llega con el manual, haciendo un manual estándar sin especial ni nada lleno todo lo recto que puedo y el tío no llega es una situación veis, no llega, no llega no llega es una situación como la del volcán que el salto funciona a veces muy malo o de 1 al 10 es como difícil, no te lo puedo decir porque no lo he conseguido llegar a hacer pero si es que el problema es que no puedo hacer el leap no tengo velocidad para hacer el leap y no sé cómo conseguir más velocidad para hacer el leap si pudiera utilizar una de estas rampas para que me dé impulso pero tengo que estar haciendo manual en la inclinación y ahí me corta el manual es un misterio yo no me he estado fijando en el tiempo voy a volver a mirar a ver cómo lo hace el tío que lo hace a lo mejor con el salto esto es imposible como hostia puta es que hace un salto hace un salto al final cómo haces un puto salto y consigues hacer un leap estoy seguro de que está haciendo un salto se oye como salta al final hace un salto para poder hacer el leap no puedo saltar y hacer un leap no me sale si salto hago un green lo intentaré pero yo nunca he saltado y he conseguido muy pocas veces he saltado y he conseguido hacer un leap la verdad venga hombre creo que técnicamente es posible pero vamos no me sale que es una locura no hay velocidad para hacer eso que piden no es razonable este desafío no se te va a poder empezarlo vete o te abro el nuevo agujero en el culo que estoy haciendo siquiera que estoy haciendo sabes que dejadme practicar una cosa voy a practicar el final porque es la parte que fallo necesito caer justo en el sitio adecuado y me cuesta reconocer cuando tengo que saltar un poco antes tengo que llegar justo a la esquina que es la parte más baja o a esta otra esquina que a lo mejor es más baja pero pasa esto vale esta esquina es mejor necesito alguna pista visual para saber cuando tengo que saltar un poco antes vale vale más o menos gracias por poner esa farola ahí quien la haya puesto super tarde super tarde con esta velocidad no sé a dónde voy no pone grindar en la fuente ya ahí green porque normal es un green saltar y cualquier cosa es un green Salvo que a lo mejor sea la velocidad Tengo que estar super parado Para hacerlo No llego, no llego No se puede llegar, es todo mentira Grinda, por lo menos Por cierto, la antena especial Tengo que esperar un poco más Ese ángulo era bueno Espérate un poco Ahora no tengo velocidad Porque ha entrado de lado Me espero demasiado Cuidado No, por supuesto que no Porque es que es lo normal Es que no Ahora voy más recto No llego Dios, esto es imposible No se que mierda estaban fumando ¿Cuándo se les ocurrió esta mamarrachada? No se puede Tiene que haber otro sistema No puede ser Que llevo aquí no sé cuánto puto tiempo A ver ¿Cómo lo haces tú? El tío lo hace directamente Con sus dos putos cojones Y llega Me estás tomando el pelo ¿Cómo puedes llegar? Esto es una conspiración Un tío lo hace directamente Desde el salto Y ya está O sea Desde el puto green Hace el Muestra el vídeo Lo estoy poniendo en el móvil No tengo el enlace Buscar el nombre del gap Rusty green Lo estoy buscando en el móvil Para poderlo ver a la vez Que estoy jugando No tengo los enlaces Buscar Si son varios vídeos Todo no lo hace de una forma Pero yo no puedo llegar Sobre todo no si giro así Y llega tranquilamente al borde Y tiene potencia suficiente Y yo no tengo una mierda de potencia Me freno con el manual Joder 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 ¡Gracias! 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 ¡Hace esto y llega! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Salta desde aquí! Lo encara y llega ¿Cómo? 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 ¡No tiene sentido! Y hace un manual normal ¡Y le sobra velocidad! Esto... No me lo explico, no me cabe en la cabeza Me ha espistado el coche Llega por lo menos ¡Llega por lo menos! ¡Hazme el favor! No quiero estar más timbo aquí A lo mejor... La velocidad depende de... Lo bien que mantengas el manual No desequilibrarlo A lo mejor desequilibrarlo hace que pierdas más velocidad No, no parece No lo entiendo Una cosa que voy a intentar No puedo salir de raíl con... Con... O sea que eso no es Más velocidad que esa no consigo Las estadísticas no pueden ser porque las tengo al máximo No me dice... Que tenga que... Que no puedo utilizar modificadores Curiosamente Porque hay una opción que son súper estadísticas Que no sé si es mejor que todas las estadísticas al máximo Voy a probar A ver si mágicamente... Llego más Y la gente lo está utilizando Y yo está haciendo el canelo ¿Por qué he hecho un... ¿Por qué he hecho un finger flip? ¿Por qué coño he hecho un finger flip? Pero tenía velocidad en esta ocasión Creo que sí que me freno cuando no mantengo bien el manual A ver si va a ser eso Porque creo que estoy haciéndolo igual Creo que súper estadísticas es estadísticas al máximo A ver si la cuesta bajo esta también me ayuda, tío Nada, me ayuda Creo que voy a pasar a otro desafío Este es imposible Vamos Y como llega el tío ese sin perder velocidad Pero que llega Sin tener que saltar ni pollas Que no lo entiendo ¡Ah! He querido aprovechar la cuesta esta hacia abajo Pero no puedo aprovechar esa cuesta hacia abajo Ahí tenía más velocidad, definitivamente Pero no entiendo por qué ni cómo ¡Farolas, tío! ¡Farolas, tío! ¡Todo, todo! ¡Cómetelo todo! ¡Farolas, tío! ¡Todo, todo! ¡Cómetelo todo! ¡Farolas, tío! Estoy usando la cruceta Estoy usando la cruceta Voy a quitar el modificador por si acaso No me lo dan Si lo hago Porque yo creo que no cambia Creo que Eso no cambia en nada Cuanto más tarde salga del raíl Menos recorrido tengo que hacer Mi otra opción es a ver si consigo grindar Que no sé por qué lo dejé De intentar Si consigo grindar Este raíl Hostia puta, por eso lo dejé por imposible Hay demasiadas cosas en medio Este raíl me debería dejar ¡Ni siquiera! Me debería entregar directamente ¡Es que no llego! ¡Ni con estas llego! ¿Cómo pretendes que...? No me lo puedo creer Nada No hay manuals Los manuals no existen Y aquí no hay ningún otro raíl Para poder a lo mejor Coger velocidad Para llegar a ese otro sitio Para hacer el manual El lead Y va y grinda Y va y grinda Esta es una posibilidad Creo que mi mejor posibilidad Está en intentar hacer esto Y mira Y mira lo que no hace Estoy todo el rato con el triángulo pulsado ahí Joputa No hace el manual Joputa No hace el manual No para el final No para el final Y pierdo en velocidad en la transición Lo que he perdido es el combo Lo que he perdido es el combo ¡Dios mío! ¿Qué? 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 ¿Qué hago? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué? 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 Y sí Y sí, salto de más Grindo esa planta Eso lo he podido grindar antes, ¿verdad? ¡Joder! Lo que cuesta Pues que no llego Pues que no llego Como todo el resto de opciones No llego ¡No llego ¡Wow! ¡Eres! ¡Somos! No, no. necesito girar hacia la derecha por la puñetera farola yo creo que voy a conseguir el alienígena y le van a dar por culo a esto no entiendo como la gente consigue tanta velocidad porque yo no llego de ninguna de las maneras no lo entiendo y no me lo explico cago en por lo visto si mantienes pulso el botón de salto mientras haces el manual conservas mejor la velocidad... no me toquen los cojones ¿qué es esto? ¿desde cuándo? si haces manual manteniendo pulsado la X vas tan rápido ¿esto estaba antes? no puede ser, me niego a creerlo a ver, voy a tener que hacer papiroflexia con la mano para poder darle el triángulo ahí a la X a la vez pero ¿quieres hacer un puto lip, tío? que ahora se niega en rotundo entonces ya no tiene dificultad ninguna no me lo puedo creer yo no me lo puedo creer yo, vamos estas cosas esto cambia mucho a la hora de hacer manuals el problema el problema es que es gilipollas ha perdido el tío este y no va a hacer un puto lip el problema con mantener pulsado el botón de salto cuando estás haciendo el manual es que caro para hacer el lip luego tienes que darle al triángulo y tienes que seguir manteniendo pulsada la X ángulo ahora no tiene tanta dificultad Dios mío vamos con lo que me costaba a mi luego hacer lips después de manuals, claro, no podía nunca pero es que sí que se podía todo este tiempo, por favor, le da hacia arriba yo un minuto en la partida y no he conseguido grindar aún nada a lo mejor sería más fácil hacer el ángulo esta vez si con la con la palanca de dirección pero si tengo que ir con la palanca para unas cosas y con la cruceta para otras estamos jodidos literalmente ha pasado ha pasado del borde ha pasado del borde ha dicho pa que pa que vamos a hacer lips es que ya es ridículo es como si no hubiera habido borde ha continuado recto como si no hubiera nada Dios, no lo puedo ver, o sea va a estrangular a alguien y aún así no estaría satisfecho anda, se puede grindar la farola, buen momento para descubrirlo aaaora oooora uuuu por que no? 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 tío, ostias Es que ya es la segunda vez que pasa del borde como si no existiera. Y no le estoy dando para adelante. Esto pasa de mi culo muy fuerte. Vamos. No lo va a hacer ninguna de las veces. Eso ya es pasarse. Esta va a ser la buena. Antes lo digo. Venga, estabas ahí ya. No, hace falta aterrizar ese para saber que no voy a llegar. Vamos a llevarnos bien. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Pensaba que venía el taxi para mí y me he intentado girar a la derecha y eso me mató. Por favor, hace el combo manual. Se me ha olvidado pulsar la X esta vez. Sabía que en algún momento tenía que pasar. No estoy acostumbrado, no es una cosa que haya hecho nunca. Tengo que hacer la garra, así que quiero mantener pulsada la X y darle al triángulo y no me sale. Tu padre. Ha hecho manual encima del rey. Y esto... No lo puedo llegar a entender, vamos. Esto mierda, macho. Es que lo hace aposta. No lo vas a hacer nunca, ¿verdad? No lo vas a hacer nunca jamás en la puta vida. Un leap. Los leaps es que funcionan de aquella manera. A veces salen y lo normal es que no salgan nunca. Que ya sé lo que tengo que hacer. El único problema es que no lo va a hacer. En teoría puedo ir a cualquier borde que quiera. A ver si es que en la esquina esa no le gusta hacer el leap. Pero todos los que he visto hacerlo lo han hecho ahí. En los vídeos. Así se supone que ahí se tiene que poder. ¡Comemelo! Siempre hay un tonto macho. No te escoñes. Eso es, eso es, eso es, eso es. Me gusta perder más tiempo. Hoy quiero conseguir los dos personajes. Y la cosa pinta maravillosa. Solamente por este truco. Solo por este truco. Todo esto de truco es fácil. Este truco no le sale de los woks porque hay que hacer un leap. Y los leap en este juego no funcionan. Y cuando llego, pues no. El leap no va a salir. Porque no va a salir. Vamos para allá adelante. No. Allí adelante es demasiado. No puedo hacerlo en cualquier borde que yo quiera. Aún así con todo es demasiado lejos. Muy derecha. Bueno. Intento alinear donde salto con la barandilla, pero claro, a veces con el ángulo que voy me paso de lejos. O no llego. Venga tío, ese estaba recto. No ha hecho ni... No ha cumplido ni nada. ¿Qué haces? Nada. Que no. Que no. Porque para cuando queramos llegar ya a la parte del final, de todas formas, aún así, no hagas el leap. O sea, que toda esta pérdida de tiempo ni siquiera para llegar siquiera a grindar, es que no vale para nada. Si me haces que no, bueno, cuando llegues a grindar, pues ya lo vas a hacer. Pero no. No lo vas a hacer porque hay que hacer un puto leap. Y el puto leap es imposible de que salga. Madre, que el que puso esa farola. Tengo que centrarme en no cagar el manual, porque ya me ha pasado varias veces, entonces no veo la farola. Ya me dirás para qué quieren tener una farola ahí. ¡Hombre! Lo ha hecho una vez. Una vez. Es todo lo que le pedía. Lo hiciera una vez. Ahora, que lo hubiera hecho hace media hora, me hubiera sido mejor que lo haga ahora. Hijo de... ¡No! Voy a por el muñecajo. Es que le encanta grindar cada vez que vienes con nada a un ligero ángulo. De un grado ya es suficiente. Ahora, el alienígena está en un sitio complicado. Está aquí. ¿Sabes? Que tampoco lo han escondido nada. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo otra vez. Y ahora que no me juego nada, tampoco lo voy a hacer a la primera porque me he hostiao. Pero casi. Voy a seguir aquí aunque ya lo haya hecho. Es el purgatorio. Estaremos aquí hasta el fin de los tiempos. Si no es una cosa es otra, ¿eh? Se puede fallar en tantos sitios este maldito estúpido combo, aunque especialmente en el lib. ¿Eso no es distancia suficiente para grindar? Pues nada, no grindes. Me cago en la farola. Se acabó. Se acabó la pesadilla. ¿Cuál siquiera es el siguiente desafío? Y como tengo que hacer un lig me piro a tomar por culo. Oh, hay que grindar, vale. No sé cuántos puntos gap all the way en Venecia. Que no sé cuál es. Cuéntame tus secretos. All the way. Es el combo que no llegué a hacer. Es el manual. A la primera y tanto que a la primera. Nos ha jodido mayo con las flores. Tenemos que ir a Venecia. Y en Venecia no me acuerdo dónde está el alien. Creo que no me acuerdo dónde está el alien. Ah, sí, ya me acuerdo dónde está el alien. ¿Cómo se cambia de nivel en esto? Pensó que solamente existe el centro de la ciudad. Es el único nivel que existe. Y ese gap es el único también, la única parte del nivel que existe. Su padre. Venecia es Tony 2, ¿no? Sí. El de all the way es las mesas. Hay que hacer manual encima de las mesas. El que dije, ah, voy a hacer el manual y luego me he estampado con algo. No me vendría mal tener especial por la velocidad. Recto. Recto mejor. ¿Qué ángulo es este siquiera? No he hecho el de all the way. He debido empezar muy tarde. He saltado muy tarde o algo. Madre mía. Es que necesito frenar y... No, frena del todo, gracias. ¿Dónde está mi all the way? ¿Y si lo hago en otra dirección? He hecho manual todo el rato. Pues sin especial, que vayamos más lento, a ver si así lo pilla. Ahora me han dado all the way, pero en la he cagado. Porque me estaba fijando los logros, a ver si me he dado en el all the way y no en la barra del manual. Vale, pero si me están dando varios... Se me ha olvidado mantener pulsado la A, que con eso consigo la velocidad para hacerlo. El tiempo va a ser un problema. Si mantengo pulsado la A, a lo mejor no cuenta y no me lo dan? ¿Y tengo que hacer el manual sin los chetos de conservar velocidad? Probemos de ambas formas. Porque sin la velocidad luego vamos a tener otro problema para llegar al raíl. No, sí, con la A me está funcionando. Nota mental, salta para aterrizar después. A que no debería de que quería hacer aquí. Efectivamente esto. Pero para este juego no existen. los lips pues tengo una manía he saltado demasiado voy a probar en esta dirección aquí va a ser más fácil brindar después tu padre pues nada con esto debería bastar alienígenas puedo encontrarlo en el tiempo que tengo debería estar aquí pero en esta dirección hay escondidito vale, veis fácil y sencillo, aún así aunque haya costado un poco claro que ahora sabía lo de mantener pulsado la A que eso también me ha ayudado para este combo si no también hubiera sido complicado posible de hacer sin mantener la A pulsada o la X pulsada, el botón de salto pero hubiera costado igualmente ¿qué gap tengo que hacer más? vamos a obtener cosas que se quiten de la lista porque he hecho unas cuantas cositas no todas las que deberían eso me ha dado bastante experiencia tengo que ver he decidido desbloquear alguna tabla de esas con animación pero la que tengo ahora me gusta desafíos quedan tres cuarenta mil over the pool en Burnside ni puñetera idea porque como ya digo los nombres de los gaps casi no me acuerdo de ninguno nunca con un grab como siempre el grab ese no me voy a acordar del grab dios de verdad es este nivel este nivel está muy escondido el alien ¿cuál es el gap? he puesto un vídeo que el tío lo está intentando hacer pero no le sale hay que saltar esa piscina estoy suponiendo venga hombre hazlo vale se puede hacer Burnside esto es Tony Hawk 2 no es Tony Hawk 1 ojalá estuvieran ordenados por Tony Hawk así no tengo que ir volviendo para adelante y para atrás aquí tengo que saltar la piscina del ojo esta piscina de punta a punta y para eso voy a necesitar especial dano de velocidad y con eso me vale y ahora 40.000 puntos yo creo que ya no he hecho el grab no he hecho el grab no he hecho el grab para qué hacer grabs nunca hago grabs me da cuenta ahora mira que grab mamá ya con eso te vale mejor nunca hago grabs no puedo no sé está más cerca puedo darle a la X y al cuadrado fácil pero al círculo me cuesta más porque claro está en la derecha no sé alienígena voy a tener que reiniciar la competición no me va a dar tiempo el alienígena está en un sitio interesante a ver si llego ahí arriba tengo que aterrizar ahí arriba y no te pases bueno vamos a eslomarnos un poquito lo hice está conseguido no me he fijado cuántas supongamos que está conseguido ah no si no abandonar competición gracias desafíos quedan dos venga ahora si se puede manual stimulation en filadelfia con dos reverts interesante hacer hacer manuals y reverts en un mismo combo es complicado excepto ahora que sí que sé que puedo hacer que puedo conservar la velocidad en los manuals tiene sentido agacharse mientras estás en la tabla te hace ir más rápido pero mantener el botón X cuando estás haciendo un manual no hace absolutamente nada no tiene sentido tanto que te dé velocidad y es deberías mantener la velocidad siempre en mi opinión porque claro eso yo no lo sabía perdón ¿cómo se llama el manual? o sea el gap manual stimulation imagino que se va a hacer algún manual en alguna parte pero vale ha abierto la zona secreta así que tiene que ser por aquí cuéntame tus secretos revert manual manual ya sé cuál es manual estimulación en la zona secreta hay unos bollos filadelfia vamos para allá esto sí que es Tony Hawk 2 tengo que ir para adelante y para atrás todo el rato pero bueno filadelfia lo bueno es que estamos consiguiendo alienígenas 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 pero este no recuerdo dónde está ella aparecerá como siempre necesito especial de hecho lo consigo de camino buen trabajo me vale pensaba que iba a caer ya por eso he saltado pero no nota mental simplemente sigue grindando y ya está el manual son estos volardos que hay aquí hacer un manual por encima de ellos pasar toda esta zona pero hay que hacer dos revers así así que así que se me ha olvidado mantener pulsada la X y es muy necesario dios mío como eso te lo tendrían que explicar en el tutorial rever por aquí rever por allá y no he hecho suficientes puntos por no hacer especiales pero ninguno ¿sabes qué? empecemos haciendo especiales ahora sí alienígena 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 no 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 aquí no estaba en alguna zona oscura ya he decidido que me suena mamíalo es que lo ponen los rincones oscuros además va a fastidiar siguiente desafío solo queda uno 50.000 roswell gay gray green eso es del personaje secreto que tenemos que desbloquear haciendo un manual y un leap roswell's gray green ¿en qué partida es esa? no me digas que es en el cielo este de las narices detesto esa partida de todo lo que la tuve que jugar el otro día ah no claro roswell también puede ser la partida esta de que también hay alienígenas ese es el gray green gray green perdón y tengo que hacer ¿qué? un manual y un leap porque por supuesto tengo que hacer un leap no puede ser de otra manera tenemos que terminar con leap o si no no vale voy a continuar quedan 10 segundos yo digo aunque sé que se guardan las cosas aunque no termine la partida pero yo que sé por manías ¿podré entrar ahí? y roswell efectivamente está en el primer juego ahora va a tener que ser buscar a los alienígenas eso sí que va a ser también otro coñazo Tours Roswell es que la partida se llama Roswell pero es que la alienígena también se llama Roswell al que desbloqueas por ahí la confusión la forma fácil va a ser entrar por aquí vengan que están muy escondiditos este es el grindeo si salto si salto es el grindeo si no es una cosa parecida si salto hacia adelante como la gente normal ay Dios además esta partida tiene el límite de un minuto solamente claro pensaba que no me iban a dar el gap y me he quedado parado he dicho no lo he hecho que he hecho mal mejor no tengo que saltar no 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 si lo había hecho eh merece la pena el problema vaya por Dios con intentar estabilizarme y saltar a veces pues me voy pa'l lado nada eh nota mental no estabilice si es poco tiempo que estás grindando esto me pasaba mucho también en otros toni esto no es nuevo de ahora se me ha olvidado mantener pulsada la X espero poder llegar no llegué no me voy a tener que acostumbrar es que es una cosa muy cheta poder llevar el manual a casi cualquier parte pero claro no me acostumbro mira la velocidad oye hasta donde vamos a llegar hostia eso cuenta como un lead estabiliza las cosas de estabilizar eso cuenta como un lead aunque ya sea solamente un segundo pero como tengo que mantener la X en cuanto hago el lead lo suelto porque suelto la X madre mía aún se puede intentar una vez más ahora el alienígena sí que no me acuerdo en esta partida dónde está vale alienígena dónde está el alienígena me han dado 92 con eso creo que sé dónde está pero no estoy muy seguro en esta ocasión por aquí ah sí guay cojonudo lo he recordado madre mía no sé cómo me acuerdo de estas cosas luego en clase no me acordaba de una puta mierda pero estas tontunas sí vale una cosa hecha ahora faltan los aliens pero por lo menos podremos utilizar el personaje nuevo primero desafíos vamos a obtenerlos personaje secreto desbloqueable es el agente Dick que era el personaje secreto en Tony Hawk 2 excepto era el policía el policía era el personaje secreto en Tony Hawk 2 casi seguro excepto que le han puesto la cara de Jack Black es Jack Black el policía por algún motivo lo cual es bueno ahora ya digo Crash dónde está mi Crash pero bueno qué estoy haciendo desafíos es Jack Black Jack Black mola que sea Jack Black pero pero es el policía además eh cómo cambio al poli ahí está ven aquí Jack Black eh a ti se te pueden poner gordo sin embargo nosotros a los personajes creados no podemos oye tiene su propia tabla parece que sí me hace la pena pensaba te juraría digo seguro que es Crash pero no aunque la forma de conseguir a Jack Black es una guarrada Jack Black puede ser como quiera así no cosas que hacer alienígenas me faltan un millón en el almacén creo que no lo tengo vamos a por él creo que este es rápido de conseguir no sé qué especial qué especiales tiene Jack Black saludar un green especial y otro con el B arriba abajo B un segundo o círculo pero bueno me salen las cosas de Xbox porque lo tengo configurado al mando de Play 4 como si fuera de Xbox a ver especiales ok esa posición es interesante esto ojalá se pudiera desbloquear para los personajes creados pero no los especiales de la gente no se pueden desbloquear para todo el mundo que yo sepa he olvidado cómo era el otro especial no perdón sí izquierda abajo saludar no recuerdo que izquierda abajo grinde era otra cosa también bien grindado interesante tío yo quiero este grinde para mi personaje que es que te diga el alien debería estar por aquí arriba si no recuerdo mal ah no perdón perdón recuerdo mal no es esta cuesta es esta cuesta está ahí arriba alien conseguido otro nivel escuela 1 no está conseguido ¿verdad? está conseguido en escuela 2 creo que sí vamos a escuela 1 escuela 1 donde está el alien escuela 1 donde está el alien ah ya me acuerdo fácil está aquí por aquí en alguna parte ahí está en esa esquinita siguiente Jack Black me mola tendré que usarlo además los personajes secretos deberían estar con todas las estadísticas al máximo aunque bueno se debería poder subir a cualquier skater las estadísticas al máximo ahora ¿no? hoy había evento de Ubisoft a las 9 que le den a Ubisoft Ubisoft me da igual centro comercial ya está conseguido parque de skate no está conseguido ¿y sabéis dónde está? donde yo suponía que iba a haber algo y si se podía subir pero lo estaba haciendo yo mal ahí arriba porque es un sitio que parece misterioso y lo ves ¿lo ves? se acaba de ver ahí pero tengo que hacer bien el salto para subir ahora y a lo mejor desde aquí se podría haber subido a esos raíles más fácilmente quién sabe pero bueno le conseguí el símbolo de Vicarius que es lo que me importaba en esta partida no pienso volver a esta partida esta partida está maldita ¿a dónde me estoy yendo? Superman para celebrarlo ya sí ¿no? pues no pienso volver más a esa partida ¡ah! y en extras he de videos ah claro videos no sé videos que hay de caídas ah lo he desbloqueado por seguramente esto lo desbloqueé por conseguir los emblemas de Vicarius Visions esto ahora mismo lo he desbloqueado y esto no sé cuándo lo he desbloqueado a lo mejor estaba por defecto ya pero he desbloqueado un video de caídas luego lo pongo si me acuerdo ¿no tiene rajas alternativos? qué lástima perdón continuemos centro ciudad centro ciudad centro ciudad no lo he hecho ¿cómo que no lo he hecho? sí que lo he hecho sí fuera 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 de aquí caca bubais Dios por la inmediatura había confundido la ciudad que era Don Hill Jam no lo he hecho esta es muy fácil no tanto como hacer el estúpido combo asqueroso que me ha costado un millón aquí está buen trabajo otra partida a la que no tengo que volver Burnside como no me muestran la miniatura a la derecha no estoy seguro ah no sí sí he venido sí no me acordaba del nombre sí he venido calles de San Francisco aquí definitivamente no lo he conseguido y no era fácil de conseguir si hubiera conseguido grindar está por ahí arriba puedo saltar desde aquí creo que puedo saltar desde aquí no porque está más arriba me parece necesito parar creo que estoy ahí creo que es ahí ahora ya no estoy tan seguro voy a tener que consultar este este creo que lo he olvidado hay un gnomo malditos gnomos me hicieron pensar que eran un secreto pero luego no lo eran he olvidado este me temo creo que estaba por ahí arriba pero ahora no estoy tan seguro dejarme repasarlo esta ciudad es se me ha olvidado el nombre lo pone por ahí las calles ¿dónde estás yendo? ¿dónde estás yendo? me confundió de tejado pero si es por ahí es aquí bien aterrizado a reiniciar queda poco tiempo y puede que no llegue de hecho a lo mejor puedo hacer así simplemente en inglés imagino que tendré la voz de Jack Black sería lo suyo aquí a veces no explota directamente pero bueno ha explotado siguiente partida Roswell está hecho vale siguiente juego entonces ya quedan poquitos y hemos conseguido el más difícil que es el de el de es que IGV hangar hangar está hecho escuela 2 no escuela 2 no está hecho verdad no sí 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 está hecho Marsella no puede estar hecha excepto que fue la primera de todas las que conseguí sí que está hecha así Nueva York ya sí que no puede estar hecha ¿verdad? había muchas cosas que he tenido que hacer en el Tony Hawk 2 puede que sí no esta no está hecha creo que se donde está creo no me hace falta subir por aquí bueno creo que estaba por aquí por alguna parte exactamente eso ya no lo sé no quiero perder muchísimo tiempo lo comprobaré no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no me puedo acordar de todas de memoria son 19 es demasiado para mi mente enferma Nueva York veamos cuéntame tus secretos ay no jodas ¿dónde? vale me han engañado estaba aquí abajo todo este tiempo pues no me acordaba de esta no sé por qué pensaba que estaba en la otra zona ahí está a veces mirad se van volando y explotan luego no sé por qué siguiente venga que ya casi estamos Venecia en Venecia en Venecia lo he hecho ya Skate Street me duele el culo de estar sentado repitiendo las mismas partidas una de otra vez esta está en un sitio muy cabrón primero había que abrir la parte de fuera que como ya las tengo abiertas ni me voy a molestar y no es esta parte de fuera que no no es la otra parte de fuera que bueno había que grindar esta barra de aquí arriba vamos para que se abriera está encima de ese pilar lo creas o no míralo ahora se lo tengo que llegar lo hice vaya que fue allá no reiniciar no Filadelfia esto hay que cortar ya aquí ya estuve aquí ya está plaza de toros definitivamente no me falta plaza de toros y el salto ya está hecho alienígena hecho nunca me fijé si el helicóptero se estrella en alguna parte de la partida no que llovea pero está en uno de estos dos saltos para salir del escenario no me acuerdo en cuál pero se comprueba fácil ¿cuánto queda? dos partidas vale tiene que estar en el otro salto aquí tampoco aquí sí está aquí o sea vaya creo que te dan un logro por cargarte todas las mierdas del toro también pero bueno hay que saltar por este lado entonces recto por donde empiezas y con eso alienígena le da a continuar no gracias así salto de helicóptero y esta es fácil 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 que de hecho sí que cuando vi donde era digo ah pues sí que estuve ahí y no lo vi si es que yo estas cosas no las veo normalmente ups salte de más me sirve está ahí que ni siquiera está escondido ni siquiera está en la sombra está iluminado pues no lo vi ahora ya tengo a Roswell ahora sí vamos a darnos un chapuzón para celebrarlo espera como eran los especiales del tío este no es arriba abajo vaya un segundo bueno sí me falta Spider-Man la verdad también del Tony Hawk 2 porque me parece que eran los secretos Spider-Man y el Poli macho hacían falta más personajes secretos no les costaba tanto han rehecho todos los mapas esto les costaba menos ahora como metan personajes DLC me va a cabrear un poco la verdad pero bueno lo que mola es desbloquearlos ahora bueno mola define molar porque vamos me la han liaparda creo que tengo que meterme en los desafíos para que me lo desbloqueen ahí está es un alien tampoco había mucho más que ver es un alien hace cosas de alien ahora el alien la tabla que tiene mola es la tabla esta además está iluminada y con animación creo que esta se puede desbloquear para tenerla tú también con cualquiera y los trucos del alien también están chulos la tabla esa la quiero para mi personaje pero bueno eeeh izquierda abajo izquierda abajo y arriba derecha vale izquierda abajo no perdón derecha abajo izquierda abajo derecha abajo vale vamos a hacer cosas esa es una espera esta es la otra no perdón no la he hecho bien no será abajo derecha ay dios que es que estoy haciendo estoy haciendo agarres telequiflipsis porque no me sale nunca ahora me he vuelto loco solo me sale a veces el flip de derecha abajo no sé por qué y la otra la he olvidado ya con lo que era es arriba derecha pero es un leap y como no sé hacer leaps pues no lo podré mostrar nunca por dios arriba derecha si es lo que mejor no tenía especial ok buen salto esto así llévame no son la verdad son trucos interesantes pero bueno se acabó aquí es donde me hice yo el truco de millón y pico para hacer los dos millones y medio en esta partida básicamente vas a hacer aquí todo lo que pude ahí me ha cortado el combo porque a veces pasa lo cual también es muy frustrante pero vamos esta partida me costó horrores hacer la puntuación de platino dos millones y medio no es un moco de pavo no tengo puesto ningún manual especial ni ningún green especial porque bueno luego tendría que salir ahí y hacer todos los manuales pero aquí es una movida y con esto ya me vale yo ya yo ya Tony Hawk ya está terminado ahora sí de verdad ha costado horrores pero ella hecho queda pasaremos a otra cosa mañana no voy a hacer live stream lo más seguro a ver si pasa mañana puedo hacer fantasy star o el domingo sábado o domingo no estoy seguro ah un momento sí intentaré hacer fantasy star quería hacer un un green o sea perdón un green dios ahora estoy que no puedo pensar en otra cosa quería hacer un una fix así interesante pero creo que me voy a esperar una semana seguramente no vaya a ser que metan en la actualización que viene una cosa que me vendría bien así que mañana no voy a hacer live stream pero pasado mañana voy a intentar hacer fantasy star hago historia aunque sea ya veremos bueno venga nos vemos hasta luego adiós adiós con el alienígena roswell alien de roswell yo pensaba que su nombre era roswell y ya está por la coña de roswell da igual supongamos que el alien se llama roswell yo juraría que en inglés se llama roswell alien que puede significar o alien de roswell o alien roswell que es su nombre y ya está bueno da igual lo que sea se acabó nos vemos adiós yo voy a llamarle roswell su nombre es roswell adiós roswell nos vemos hasta el próximo día pasa mañana seguramente no creo que haga más no creo que haga más Tony Hawk el online tampoco tiene mucho mucho ajuste la verdad pero tal vez no sé no creo ya veremos si sacan alguna actualización a lo mejor hago algo pero con esto me vale lo de sacar los secretos me ha vuelto loco sobre todo el de roswell no el de roswell el del alien el del heaven el de skate heaven joder digo que es el de roswell porque no sé pienso que el alien es de allí por algún motivo aunque es de roswell de la partida roswell que existe pero lo que sea venga se acabó nos vemos hasta luego adiós adiós adiós